aaaah birru escucho el carrito lo mataron muerto uy me asustaste loco hasta me agaché y todo yodai madafaka me parece que no se murió wey veo una tumba pues ahí donde dispare wey pero no veo las cosas wey y no lo veo que y no te dejo entrar verdad tu saludo de nuevo ya me dejó el bañil tengo uno enfrente de mi wey voy que al lado 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 donde tengo otro mas donde 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 estoy yo donde estoy yo donde estoy yo justo en mi flecha wey ya lo vi ya lo vi tomala se tiro se tiro hasta arriba en el techo muerto uno el ultimo esta herido y tiene solo una motosierra puedes lucharle me mato me mateo alguien pero en el fuente principal dices que esta en el techo de cual de lámina a través de las barricadas pero arriba arriba en la parte de arriba esta tirado Lo mataste bien Muerto Bien, bien, bien Voy a tener que usar el tuyo, güey Sí, 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 no hay pago Agárralo, Kastain Yo voy a ver que tenía este ¡Uy! Tengo una enfrente mío, güey Voy, 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 voy Muerto Viento